Vamos a hablar, vamos a profundizar lo que decíamos hoy era uno de los temas del día que tiene que ver con este anuncio del Gobierno Nacional de que van a sancionar a las empresas que no comiencen con las obras ya pautadas de este programa de participación pública-privada. Exactamente. Y vamos a hablar con José Ricardo Azcárate, que él coordina el Plan Belgrano. ¿Cómo le va, ingeniero? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está esta medida y qué impacto puede tener en Tucumán? A ver, impacto en ninguno porque los corredores que en este momento han sido adjudicados, que son los primeros cinco corredores, el corredor A, B, C, E y F, porque en realidad el D no ha sido adjudicado, son corredores que están fundamentalmente en el centro del país, en la región de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, en el sur de Santa Fe. O sea, a ver, para que nos ubiquemos, los corredores totales adjudicados eran obras por un total de dos mil millones de dólares por el sistema PPP. Sí. Nos ubiquemos en el lugar, el corredor A, por ejemplo, o la barria Madre del Plata, y desde Las Flores hasta Coronel Dorrego, en Provincia de Buenos Aires. El corredor B, bueno, les puedo ir nombrando así, el corredor C, por ejemplo, abarca desde Poterillo, en Mendoza, hasta Rufino, en el sur de Santa Fe. El corredor E o el F son los corredores de Córdoba, en el sur de Córdoba, Beno Tuerto, Villa María, hasta Rosario. Pero ya no se licitó ninguno del norte, digamos, de lo que tiene que ver con Plan Melgrano. El norte argentino, que son los corredores G y H, son los que se licitan a partir del mes, fines de noviembre y diciembre. Ahí están las licitaciones. El tema es que estas obras han sido licitadas hace ya tres meses, que fue la apertura de los corredores viales por el sistema PPP. Las empresas hicieron sus ofertas, se realizaron las adjudicaciones. Esas adjudicaciones tienen un sistema de garantías. Hay un total, al día de hoy, de contratos por casi, a ver, 900 kilómetros de autopistas y 1.500 kilómetros de ruta segura. En este sistema de la primera etapa de corredores. Entonces, están todas las obras ya con contratos firmados y con garantías. Lo que ha dicho Díaz Piches es que les ha dado una intimación de inicio. Es como cuando nosotros en las obras viales firmamos el contrato con la empresa, entonces les damos una intimación para que en los próximos dos meses las empresas inicien trabajo, o ahora, fíjense, lo que se llama el acto de replanteo, caso contrario, ejecutamos lo que se llama garantía de oferta. En este caso, el anuncio de diéticos no tiene otra cosa más que decir a las empresas que están en condiciones de iniciar todas las obras, y que en caso de no iniciarlas se van a ejecutar las garantías de oferta para llamar nuevamente a la licitación. ¿Y cuáles serían los motivos por los que estas empresas, si bien... Es fácil. Recordemos el concepto. Todas las obras por PPP eran corredores viales que estaban bajo el régimen de concesiones, que ha vencido o que se ha derogado que es el sistema de los COVID. El COVID ya no existe. Este dinero, que es lo que va a ir al futuro de las autopistas nacionales, ya no va a ser por simple mantenimiento, sino va a ser por obras nuevas que se realicen. Y además con un FIDEI comiso... Claro, más conocido como este es el tema de peajes, digamos. ...de combustibles. Que con eso se paga el total de obras del plan, que tiene tres etapas. La primera etapa es la licitada y la adjudicada. En la segunda etapa entran los corredores G y H, que son los NOA-NEA. En el caso del NOA intervienen la ruta 9, la 34, la 38, que son las rutas, digamos, que interesan a Santiago, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Salta. Y en el NEA intervienen principalmente las rutas 11, 12, 14 y 16, que son las conexiones, digamos, del NEA entre sí y del NEA con el NOA. Y esas son las que arrancan a partir del mes de noviembre, diciembre, las licitaciones. Y para eso necesitamos, por supuesto, que estén iniciadas las obras de la primera etapa. Claro. Por eso es que el DETIC está íntimo. Ahora, pero, ¿por qué, ahora, acárate, por qué para el último las obras del plan Belgrano? La licitación. No, 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 no. A ver, hay que ser muy conscientes. No, 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 pregunto, pregunto en serio, porque de lo que usted está detallando, recién la van a licitar ahora. No, no, a ver. Hay que ser muy, muy serio. Y la verdad, la respuesta es muy serio. Aunque mi corazón me indica que yo quisiera que todas las obras empiecen por Tucumán, Salta y Pujuy, que es mi zona, en realidad las obras se inician por los volúmenes de tránsito a los que le damos beneficio. Claro. Entonces, esto es así de real, y así de duro y de cierto, ¿ah? Sí. Yo tengo en cualquier obra de las autopistas, de los corredores A, B, C, D, E y E, C, tengo volúmenes de 15, 20 mil, 25 mil vehículos al día. Bien. Y en los corredores G y H, tengo un máximo de 10 mil, 12 mil vehículos al día. Entonces, a ver, yo tengo que solucionar primero los problemas del mayor volumen de tránsito, y después voy a solucionar los problemas de los menores volúmenes de tránsito. Y va a haber una tercera etapa, inclusive, que va a tomar algunas rutas que son de características nacionales, pero que ya están en provincias de muy bajo volumen de tránsito. Bien, perfecto. O sea, esto responde no a un criterio de que un político dé la orden primero... No, no, por eso preguntaba, preguntaba por eso. Responde a que la Dirección Nacional de Vialidad hace las licitaciones de acuerdo a los volúmenes de tránsito, que se miden y se certifican con mediciones de tránsito que son automáticas a hablar de todas las rutas. Está bien, está bien, perfecto. Bien. Ahora, respecto de... Usted en algún momento, en otro momento que hemos charlado, había mencionado la posibilidad que algunas otras obras no viales ingresen en este sistema de participación pública y privada. En PTP, si pueden ingresar obras hídricas, que la presentación la está haciendo el Secretario de Obras Hídricas de la Nación, de Recursos Hídricos, el Ingeniero Pablo Bereciar Cuba, ya ha hecho una presentación en la que ha incluido un listado de obras que no estaban ya contempladas en el presupuesto nacional y que han sido pasadas al sistema de participación pública y privada, dentro de las cuales están obras muy, muy grandes de dique, uno de ellos es por todo el clavillo, hay otros, por que suelo el viento y otras obras hídricas de muy, muy, mucha relevancia, en las que hay recuperación fundamentalmente por la generación hidroeléctrica. Claro. Esas son pasadas ahora al sistema de participación público-privada y lo que se está estudiando antes de 15 años es el proceso de licitaciones, porque ya tenemos los proyectos de cada uno. Bien, perfecto. En el caso de Tucumán, y ese quiere estar en preciso para no hacer anuncios que no corresponden, la obra que pasa a PPP es la obra del dique potrero del clavillo, tal como está proyectada por la Universidad Nacional de Tucumán en el convenio con la provincia de Catamarca. No integra esto la totalidad de las obras, o lo que se llama sistema de los ríos Cochuna y Medina, o sea, de los ríos del sur de la provincia, sino que le intera solamente el dique que está en la posición del límite con Catamarca, que es potrero del clavillo. No se intera el dique en Naranjal, ni los controleros de cauce que tenemos en Gastona y Medina abajo, porque son obras que son propias de la provincia de Tucumán y no del sistema interprovincial. Perfecto. Gracias, Ascárate. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y a su disposición. Gracias, hasta luego. Bueno, entonces de esta primera etapa no afecta, decíamos que íbamos a tratar de aclarar justamente esta información nacional, en esta primera etapa no afecta entonces, reiteramos, a obras que tengan que ver con Tucumán porque no había ninguna prevista. Exactamente. No estaban licitadas, recién ahora, entre este mes y el próximo, se van a licitar las que tienen que ver con nuestra provincia, según lo que anunció el propio coordinador del Plan Belgrano, José Ascárate.